¡Hola, hola! ¿Están listos para ver cómo hacer la almohada de Hanna Kokun? Yo sí estoy lista y preparada para que ustedes también tengan esa almohada y por fin tengan la colección completa. En el video anterior vimos cómo hacer el peluche en miniatura, así que con este tendrán la colección completa de Hanna Kokun. Así que, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a empezar! La lista de materiales te la dejo en la descripción del video y estas plantillas en mi Facebook para que las descargues. Toma las impresiones del personaje. Acomoda, recorta y pega para formar el cuerpo de Hanna Kokun. Justo así. Pegué aquí, aquí y aquí. Yo realizaré la almohada con las medidas de las hojas, es decir, no recortaré y así como está, la calcaré sobre tela color blanco. Yo compré medio metro de tela y es la medida exacta para esta almohada. Solo recortaré la parte de arriba para que quede igual que la plantilla. Cuando tengas la tela cortada, volteala para comenzar a decorar. Toma la imagen y comienza a pintarlo sobre la tela, utilizando pluma negra, hasta tener todo el diseño. Pero si no sabes dibujar, recuerda que puedes utilizar la impresión como molde, solo recórtala. ¡Listo! Ya está recortado el cuerpo de Hanako. Acomoda la imagen sobre la tela y calca el contorno del personaje con pluma. Justo así tendrá que quedar. No olvides calcar estos también. Ayúdate de la impresión para comenzar a dibujar todos los rasgos. Hazlo con calma y despacio para no equivocarte, ya que lo harás con pluma y directamente sobre la tela y esta no se podrá borrar. Si no puedes dibujar a mano alzada, utiliza la impresión y recórtala a tu favor. Y ve calcando parte por parte. De esta manera puedes realizar el diseño con facilidad. Mira, aquí recorté el sombrero y la cabeza y los calqué. Ahora con más facilidad podrás seguir diseñando la imagen sobre la tela. Así hasta terminar. ¡Perfecto! Ya quedó nuestro personaje. Si miras, aún le faltan algunos detalles. Pero luego es mejor hacerlos con la pintura directamente. Pero básicamente así es como tiene que quedar. Para terminar de personalizar, utilizaremos pinturas acrílicas de los colores correspondientes y la imagen a color de hánaco. También necesitaremos pinceles de distintos grosores y un punzón. Todo lo necesario para facilitar el pintado. Agita tu pintura y destápala. Esta tiene que estar líquida y no espesa. Puedes añadir gotitas de agua para obtener la consistencia perfecta, pero sin pasarte. Dependiendo qué parte vas a pintar, será el pincel que vayas a necesitar. Por ejemplo, aquí utilizo uno no tan grueso. Siempre pinta hacia la misma dirección, utilizando la pintura necesaria para cubrir bien la tela. Habrá veces que utilices un pincel más grueso, por ejemplo, para el pecho y piernas. Tú mismo te darás cuenta. El punzón se utiliza más para delinear o rellenar partes pequeñas como los ojos. Toma tu tiempo para realizar este paso. Y listo, mira qué bien quedó. Ya tiene todos los detalles agregados y se ve fantástico. Recuerda que para pintar es importante hacerlo por partes, es decir, primero pintamos el sombrero y dejamos secar. Así evitaremos manchar la tela sin querer. Después la cabeza, el cuerpo y piernas. Y el delineado es lo último que vamos a hacer, ya que con él detallamos todo el dibujo. Para proteger la pintura, utiliza laca en aerosol o algún protector de tela. Cuando esté perfectamente seco, comienza a coser toda la orilla para comenzar a formar la almohada. Deja un espacio para rellenar. Utiliza relleno suave para almohadas. ¡Lista nuestra almohada! Ya está bien rellenada y pachoncita. También está bien cosida por todos los lados. Y el dibujo quedó fantástico. Hermosa, ¿no? Y así es como quedó nuestra almohada. ¿No se ve fantástica? A mí me encantó el resultado final. La realicé idéntico a como te enseñé a hacer la de Soto Todoroki. Es muy importante que tengas la plantilla a la mano si no eres experto en dibujar. De ella nos apoyamos para recortar, calcar y así obtener el personaje. Es súper facilísimo y está fácil para realizar para que ustedes no se compliquen y obtengan este bonito resultado. Recuerda que yo utilizo pinturas acrílicas de las que venden en cualquier papelería. Solo asegúrate de que estén bien líquidas, de que ya no estén secas para poderlas aplicar con facilidad sobre la tela. También es muy importante que la protejas. Recuerda que puedes utilizar ya sea este laca en aerosol o algún otro tipo de brillo para tela. Este lo puedes conseguir en tiendas de manualidades. Solamente pregunta y ahí obtendrás algún liquidito especial para proteger todas estas creaciones que quedan maravillosas. Últimamente he estado recibiendo preguntas sobre quién es Katy y me han estado escribiendo sobre qué quieren saber más de mí. No sé a qué se refieren específicamente. Yo supongo que quieren saber qué es lo que hago, compartirles un poquito más de mi vida personal. Así que me di a la tarea de poner en orden mi Instagram. La verdad es que lo tenía un poquito abandonado. Pero después de esos comentarios dije, bueno, creo que es momento de ponerlo actual, de actualizar algunas fotografías. Y últimamente he estado compartiendo con todos ustedes cositas que estoy haciendo en el momento y día tras día en historias, en fotografías. Así que si quieres saber un poquito más de lo que estoy haciendo en la semana o de lo que se viene en los próximos tutoriales, pues te invito a que sigas mi Instagram que es Creatividad Sin Fin Oficial. Ahí estará toda la información necesaria para conocerme y las pistas de próximos videos futuros. Así que también utilizo el Facebook. También subo ahí algunas cositas, pero está más dedicado a manualidades, a los tutoriales, a sus peticiones y a lo que me mandan. También los invito a que me etiqueten por si quieren que vea una creación de ustedes, algún meme, alguna fotografía. Yo se te haré muy feliz de estar más cerca y conviviendo con ustedes, de conocerlos por fotografía. Así que no me molestaría que me publicaran o que me mandaran mensajes bonitos y positivos. Para todos siempre es muy bonito que te manden un mensaje, aunque sea de hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que tengas un bonito día. Así que ahí está la invitación libre por si quieren seguirme, publicarme y estar más cerquita de mí. Ahora sí, tenemos la colección completa de Hanno Kokur. Me encantó realizar tanto el peluche como la almohada. Espero que tú también realices ambos y que compartas conmigo esa fotografía. Yo voy a estar muy feliz de ver todas, todas, todas esas creaciones. Muchas gracias por ver y compartir este tutorial. Recuerden que yo soy Katy, que este espacio es Creatividad Sin Fin y que nos vemos muy pronto con otro tutorial. Bye, bye.